Amigos, conocidos, enamorados, enamoradas Qing Ren Jie Una escena de película Y recordamos que la empresa Chen Ming ha sido coreógrafa de La maldición de la flor dorada Una película de Zhang Zimou Y esta coreografía fue diseñada por esta profesional de las artes marciales Que en el año 2005 fue premiada con Ego y Marcial Una conferuría entregada solamente a aquellas personas que representan a China Y que contra la vez de Wushu Exhibe este arte en el mundo Por supuesto, los hombres tradicionales de la cultura Además de Brut Li, Sun Jet Li, Zhang Yichan Y tantísimas personas que han hecho de este arte marcial Un símbolo y una distinción en el mundo Un símbolo y una distinción en el mundo